Es una chica, es toda una mujer que está metiendo. Tras el conflicto suscitado entre taxistas y Uber en las inmediaciones de la terminal de ônibus de la ciudad de Asunción, los Uber Driver hablaron y dieron su versión de lo ocurrido. Principalmente ayer el incidente empezó a eso de las 10 y media aproximadamente de la noche en la terminal de ônibus de Asunción, que básicamente consistió en la retención de los vehículos, de vehículos de compañeros driver, Uber Driver, de compañeros de MUP y de personas terceras particulares que tenían su vehículo dentro de la terminal. Fueron retenidos estos vehículos por los taxistas de la parada que se encuentran en la terminal de ônibus, ellos alegaban que nosotros estábamos trabajando ilegalmente, entonces directamente tomaron la autoridad por el mando y cerraron la salida dentro de la terminal, la salida de vehículos particulares que da a República Argentina. El término que manejaban era vamos a pescar Uber y en qué consistía eso, más de un taxista tenía la aplicación de usuario y de tal forma que ellos podían pedir servicios desde la terminal, así lo hicieron varios, tal es el punto de que 6 o 7 compañeros fueron llamados vía la aplicación a la terminal de ônibus, una vez que ellos llegaron adentro, se situaron, el pedido fue cancelado, así los vehículos fueron identificados por parte de los taxistas y ellos procedieron a colocarse enfrente a los vehículos para que estos ya no circulen. En el interín que ellos se iban colocando de frente de cada uno de los vehículos identificados, también llevaban sus vehículos a la salida de la terminal de ônibus de Asunción, donde ya bloqueaban la salida de vehículos particulares. Entonces, no solamente fueron afectados los Uber ni los conductores de Mood, también fueron afectados terceros porque fueron privados de poder transitar libremente. Ellos consideran, ellos alegan que la calle que cruza la terminal de ônibus de Asunción desde Fernando de la Mora a República Argentina es una propiedad que ellos tienen exclusividad de tránsito y trabajo a través de un contrato que ellos alegan firmado con la Municipalidad de Asunción. Ellos no permitían que ni siquiera podamos ingresar a los vehículos que estaban confiscados, entre comidas, por parte de ellos. Y la única forma fue ya cuando una de las compañeras conductoras, yo te estoy hablando aproximadamente, de la una y media de la mañana, cuatro, tres, cuatro horas después, ya se sintió mal, debía irse a su casa y debía irse con su vehículo. Entonces, ella se sintió mal y decidió mover, mover el vehículo, ya desesperada, inclusive estando los taxistas ahí enfrente. Entonces, ¿qué pasó? Que los taxistas, independientemente de que ella haya sido una dama, le bloquearon el paso, empezaron a golpear el capó y dijeron que aquí no te vas. Ahí se descompensó la compañera y tuvo que intervenir la policía, ¿verdad? Había inclusive cascos azules. Bueno, la policía llegó al punto de obedecer prácticamente lo que decían los hués, porque en ese momento ya los taxistas hacían las veces de fiscales, porque no apareció nadie de la fiscalía, nadie podía, de hecho, liberar el libre tránsito. Entonces, los mismos taxistas empezaron a requisar documentos, pedir documentos, abrir capó, abrir capó, iba a ligeras de vehículos privados para revisar supuestamente si no encontraban algo inadecuado.